Un empleado de una tienda Family Dollar huyó con miles de dólares en efectivo. La policía lo busca ahora para ponerlo tras las rejas. Así es, Carla de Castro tiene el reporte completo. Adelante. Gracias, buenas tardes. La policía de Miami está tras la pista de este joven que fungió como gerente de una tienda Family Dollar y que presuntamente huyó con miles de dólares en efectivo. Saúl Ramírez, de 25 años, es el hombre que la policía de Miami solicita luego de que fuese acusado por el personal de este Family Dollar de no realizar una importante entrega de dinero en efectivo el pasado 5 de noviembre. Nunca entregó un depósito en efectivo que tenía que ser preparado y dado a un camión brindado que iba a recogerlo el día 6. La suma de dinero en efectivo con la cual Ramírez presuntamente huyó supera los 7.150 dólares. El manager de la tienda, ubicada en la 4190 del noroeste con la segunda avenida, aseguró que Ramírez cometió la supuesta fechoría, incriminando a él y a otro empleado. Cuando chequeamos las cámaras del día anterior por la noche, nos damos cuenta de que Saúl Ramírez, asistente de manager de la tienda, se había llevado todo ese dinero, son dos depósitos, deja el de él y está culpando al manager, a mí en este caso, y a la otra asistente de manager que habíamos entregado los depósitos en el 6 por la noche. Ante lo sucedido, el personal del negocio le hace la siguiente petición a su excompañero. Para mí sería mejor que él mismo se entrega, que le sale mejor a él, en vez de que le sale feo a todo el mundo buscándolo, a él mismo, just give it up. Que él se entregue a las autoridades, que aparezca el dinero, que piense bien en su hijo, que tiene un niño de 4 años, en su mamá. Me da mucha tristeza, porque ni por esa cantidad, que para mí es poca, ni por mucha, vale la pena ese muchacho joven, se haya arruinado su vida. Si usted reconoce a este hombre, llame anónimamente a la línea de alto el crimen de la policía de Miami-Dade, 305-471-8477. Soy Carla de Castro para América Noticias.